Dos mujeres en camino, ¿por qué? Ese Wana también se metió muy mal, ahí debemos haber aprovechado Abajo se están bebeando al árbol, se lo están bebeando al árbol ¿Quién es el árbol? La Yoda Hombre, loco, no la van a dejar evolucionar No la van a dejar evolucionar a la Yoda Quiere que fuéramos para abajo, ¿eh? Ayudar, güey ¡Pégale! La zorra tardó mucho, sí se moría, güey Es que la Joss nivel 4, no, hombre, ahí la van a tener a mi Jossita, güey Ahí la van a tener Ni que fuera inmortal, güey, ya le hemos ganado varias veces Ni que fuera inmortal, güey Nadie necesita inmortal en este juego El problema no es eso, el problema es que ocupo que suba mi arbolito, güey Pues no está haciendo nada, güey La Jossita, ¿cómo puedo que suba? Ahí está, ya subió Nivel 5, perfecto Muy bien, ¿eh? Esta madre, ahí la cagué Me mataron No dejes que me jale, no dejes, güey Buena, buena, buena Ahí está, al menos ya evolucionó Con eso me conformo No, güey, pues también no está haciendo mucho, güey Miren, no es como que le gane porque no me pega un tiro realmente así con él con el Mewtwo Pero siento que es un poquito Murió, buena No, no le voy a hacer nada Ay, no, me chingué a la ley No me di al camaleón, güey Me lo chingué por error, güey Me lo chingué por error al camaleón, güey De modo camper El problema es que ocupo que se pongan un poco más las pilas, mi Mewtwo, güey Se aguanta, se aguanta, ayúdenlo, ayúdenlo Ya lo mataron, güey Hombre, el otro Mewtwo le está pegando una velliza, güey No, el Mewtwo de ellos está haciendo todo, güey Está haciendo todo ese Mewtwo, güey Y el mío, buenas noches Ese también es como que un equipo más concentrado Ya saben cómo juegan Como que me pedo que se pierda Se le gana nomás Está muy bueno, eh Está muy bueno Blue O sea, es un Pokémon, la verdad Y posasian, güey Está muy complicado bajártelo Está muy complicado bajártelo, güey No se vayan a exponer, eh Cuidado No se expongan, no se expongan Retirada, retirada ¿Dónde vas, pendejo? No le gano, güey No, no le gano Pero me chingué a la iguana Me chingué a la iguana Esa madre ataca enverguiza Buena, buena, buena Ahí ya se está poniendo la Ey, pero no dejen que se meta, güey No dejen que se meta No, qué pedo Güey, qué pedo ¿Por qué dejaron que se metiera? ¿Dónde vas, pendejo? Ey, güey, qué pedo, güey Oh, mames, güey Qué pedo, güey Cabrones, no jueguen así, güey Ahí el pistón se está metiendo muy mal Aprovechen, güey No, güey Qué pedo, güey No vayas ya, no vayas, no vayas Güey, qué pedo con este equipo, güey El mío que está jugando bien es pisto, güey Pero pues trae Mewtwo, güey Que no sirve contra Mewtwo No es que no sirva, güey Sino que mi Mewtwo no está haciendo mucho que digamos, güey Ese es el problema El otro Mewtwo sí está destacando Pero el mío no, güey Probablemente sea porque le ganaron el nivel Quién sabe ¿Por qué? ¿Me mataron aquí? Oh, los tunean bastante, güey Hola Alejandro, ¿cómo estás? De a peso Sí, es que lo Vamos a intentar hacer un flip, güey O puede ser que ganaremos con una buena Una buena teamfight Ya la hemos ganado así con una buena teamfight Lo siento, güey, pero prefiero estar nivel yo, güey No lo estás aportando mucho Déjame nomás, mejor subo, amigo A ver si puedo lograr algo, güey Vamos a intentar hacer un flip, güey Nada más Cuídala tantito Ese Legos está un poquito mal Es manquillo, eh Podemos aprovechar eso, güey Y este güey está revelando mi ubicación, güey Dejen que venga Dejen que venga Dejen que venga Dejen que venga Péngale, péngale, péngale Nivel 12 Nivel 12 mi Mewtwo Ningún Mewtwo bueno se metió en mi directo hoy, eh Ninguno Mewtwo bueno, güey Ninguno, güey Ningún Mewtwo bueno se metió hoy, güey Y los demás rivales 180 mil 190 mil Hombre, sácatela, a ver Pégale a esa madre, güey Te la guió, güey Te la guió, no Me jaló Ok No, ya lo hicieron GG's La Knight no tiró ulti del Kelly Güey, no mames, güey Amigos No se pongan Mewtwo, güey Si no lo han practicado, güey Jugaron bien culero, güey Con Mewtwo, güey No se lo pongan Si no lo han practicado, güey Yo a mí no tengo Mewtwo bueno Tranquila, bebé Bueno, amigos Ya me voy Espero que se lo hayan pasado bien Cuídense mucho Nos vemos Probablemente Hasta el domingo, güey O no sé si mañana Vaya a ser directo, la verdad No sé si mañana Vaya a ser directo Porque No sé qué pedo Vete con Mewtwo de Lirica Y ya está ahí nomás Güey, es que no Es que acaba de salir el Pokémon también, güey No es como de que erga Sabes Miqueli Pero pues ni pedo Cuídense mucho, viejones Un besito Ahí los mando con otra persona Sale, cuídense mucho Ahí los mando con el cerito Ahí me los saludan Vienen que vienen de mi parte La verdad Estoy algo decepcionado Ningún Mewtwo bueno, güey Chingada madre, güey Ya ni pedo Así es la vida De caprichosa Besos mucho, ples Adiós Ahí me los saludan